Diferentes aficionados de todo el mundo siguen haciendo adaptaciones de juegos a ese Oculus Rift, ese accesorio que marea tanto según todos aquellos que lo han probado. A finales del pasado año, uno de los creativos de Game Freak tras la saga Pokémon, el señor Junichi Masuda, declaraba que le gustaría ver una nueva entrega de Pokémon Snap, pero solo si encontrasen una nueva idea o algo que hiciera más atractivo el juego, algo que lo revolucionase de verdad y que justificase el lanzamiento de un nuevo título de esta saga. Bueno, pues ojo porque un aficionado parece que se ha tomado literalmente las palabras y ha querido adaptar el popular título que apareció en Nintendo 64 a esas gafas de realidad virtual llamadas Oculus Rift. Es este el Pokémon que vivimos en Nintendo 64, pero esta vez jugando con Oculus Rift. ¿Podría ser este el camino que se tome para la saga Pokémon en los próximos años? Bueno, esto habrá que verlo. Desde luego es curioso, cuanto menos.